Soy un hombre muy honrado Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua rienda es lo mejor También el tequila blanco con su sale de sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua rienda es lo mejor Cambiar el tequila blanco con su sale de sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, 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 ay